Yo noto que hay un debate, al menos en las redes sociales, que es donde yo estoy muy metida, que está, bueno, al rojo vivo. Entonces, sí que es verdad que veo opiniones que son absolutamente cavernícolas y veo gente joven que no defiende el feminismo y me preocupa, pero creo que antes debería pasar lo mismo. Debería decir, la gente debería decir, no, es que una mujer de bien tiene que hacer esto. Y algunas reivindican que no, que eso no es ser una mujer de bien. Y ahora pasa un poco lo mismo con el discurso de, es que ya tenemos igualdad. Y otras que decimos, no, la igualdad, vamos a tardar bastante más en conseguirla. Pero yo creo que está muy bien que desde celebridades a influencers se apunten a hablar del tema.